Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro día 11 de este reto de cuerpo. Vamos a calentar un momentito, mueve las piernas atrás. Para este día vamos a hacer 10 rondas de 1 minuto trabajando y descansamos 6 segundos. Vamos, es un momento que mueve las piernas, las manos, arriba debajo, vamos a salir de abajo, atrás, vamos a estirar bien. Si estás aquí, recuerda que durante el minuto es sin parar y en los 15 segundos se puede tomar agua para que lo mejor o lo que tú decidas. Vamos a comenzar. Las 3 subretos son súper rápidas, ya sentimos los tiempos. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a poner el tiempo. 10 segundos. ¿Listos? 5 segundos. Vamos, ya estamos aquí. 2, 1, tiempo. Estamos. 1 minuto trabajando. Recuerda mantener siempre tu abdomen apretado, tu espalda derechita. Vamos. Y puedes hacer una variación del índice. Si se me tome la cuerda, con el tipo de brazo, lo tengo que hacer. Vamos, vamos. Si se me tome la cuerda, vamos. Como viento, solo es por las hojas, las bocas, sus hombros. 30 segundos más. Vamos. 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 segundos. 10 segundos. Vamos. Estás aquí, aprovecho. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Respira. Vamos. Vamos por la ronda. Número 2. Rapidísimo este reto. ¿Listo? 3, 2, 1, tiempo. Vamos. A tomar el apartado. Es por la derecha. Vamos. Vamos. Recuerden todos los beneficios que nos van a caer. Primero, recuerda. Vamos. Es por la derecha. Siguiente. Controlamos. Estás aquí. 20 segundos. Si se corta la cola, no importa. Continúa. Vamos. Vamos. 10 segundos atrás, 5, 3, 2, 1, descanso, muy bien, puedes tomar agua, acercarte el sudor, lo que quieras en estos 15 segundos, vamos, 3, 2, 1, descanso, vamos, con el 2, ronda en 3, 2, 1, descanso, vamos, mantén el ritmo, recuerda que tengo más ricos en este canal, para que los complementes, vamos, vamos, suelta de nuevo al otro, sobre la pierna, 30 segundos más, exigente, lo estás aquí, brindamos con las otras musulitas, vamos, vamos, 10 segundos, 3, 2, 1, bien, toca algo si lo necesitas, esto es rápido, solamente un extremito, 2, 1, vamos, 4, 1, Sigue bien alto. Atenta tu abdomen. Vamos, va. Exigente, los dos aquí. Vamos. 30 segundos más. ¿Quiere si se mueve? Vamos. Y el segundito. Vamos, vamos. Dos, uno. Descansamos. Vamos. Vamos en la ronda. Cuatro, vamos por la quinta. La mitad. Respira. Tres, dos, uno. Continúa. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos, vamos. Hace poquito vi una imagen que decía. Que cuando vayas a comer, algo que tú se pasa, que no te va a hacer nada. Solo pienses en eso. Cree que si eso te va a ayudar con tu torreza o te va a retrasar. Ojo, no estoy diciendo que no puedes comer nada de chocolatitos azúcares, ¿no? Pero, simplemente es por tener un equilibrio. Tres, al beso. Vamos. No te estén más. Tres, dos, uno. Bien. Vamos en cinco rondas. Estamos a la mitad. Se pasa rapidísimo este rato. Respira. Dos, uno. Vamos. Vamos, vamos. Recuerda todos los beneficios de aquí. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos a la lechita. Vamos a tomar la prenda uno. Vamos. Exigente. Tres, dos segundos más. Haz una variación de los brindos para que no te aburres. Vamos a brincar durante el minuto. Recuerda. Diez segunditos. Vamos. Tres, dos, uno. Shirtbox. Puesto bravo. Vamos, prepárate. Vamos a ver. La rueda de siete. Tiempo. Vamos. Vamos. La rueda de siete. Ahora estamos en la recta final. 2, 1, descanso, vamos. 10 segundos, ya vamos para la luna, 8, ya que estamos acá, 2, 1, vamos, luna 8, vamos a saltar, 2, 1, vamos, exigente. Atleta las piernas y las compras, atleta las piernas y las compras, atleta las piernas, vamos. Vamos, vamos, es fuerza que ya te levantaste, ya estás haciendo esto, aprovechando, 3, 2, 1, bien, vamos. Vamos, vamos por la luna, 9, penúltima, 5 segundos, 2, 1, avance. El último rata, exigente un poquito más, ya sabes, torceder. Atleta. Atleta. Exigente. No te canses de los cuantos, moviendo, solo intervenir, 30 segundos. vamos, vamos apretas el tamaño despega la derecha vamos 15 segundos más 10 segundos 3, 2, 1 vamos última luna y terminamos este día vamos yo no soy descansado pero voy mucho en el aire 2, 1 último vamos cerramos todo vamos esto es aquí última luna vamos 40 segundos vamos 40 segundos apretas las piernas levanto bien las pompas los sombreros 10 segundos vamos cerraba el sentado 3, 2, 1 tiempo muy bien muy bien, muy bien vamos vamos respira abráchate recuerda que si te vio te gustó te invito a que me regalas un like te suscribas y lo compartas vamos arriba capa tus pies en la carácter de escuchar están en redes sociales para que te sigas también si quieres apoyarte este video ahí te dejo así que abrazo vamos completamente el resto con sin la sucos sin la acción a la apertura y si no con la apertura se te va a utilizar vamos listo listas y date un fuerte abrazo porque nos presentamos el día 11 que nos presentamos